Pomada casera para eliminar las varices. Las venas varicosas son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse justo debajo de la piel. Por lo general ocurren en las piernas pero también se pueden formar en otras partes del cuerpo. Existen varios remedios naturales que pueden funcionar como auxiliar para tratar las venas varicosas. Uno de ellos es la pomada de ajo y limón. Pero antes de seguir con el video te invito a suscribirte a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Ingredientes 10 dientes de ajo El jugo de un limón 200 miligramos de aceite de oliva 100 miligramos de gel de aloe vera 20 gotas de aceite esencial de romero Preparación Pela los ajos y trocéalos en un frasco de vidrio. Mezcla con el jugo de limón y el aceite de oliva. Cierra el frasco de manera hermética por 21 días en un lugar oscuro. Al pasar la fecha, separa el ajo del jugo obtenido y luego mezcla con el aloe vera y agita hasta obtener la textura de pomada y al final añade el aceite esencial de romero. Aplica esta pomada cada noche al acostarte y de preferencia también por las mañanas. Cubre la parte varicosa con una tela o venda. Aplica constantemente para obtener los resultados deseados. Si te ha gustado este video, compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo información para tu salud y bienestar. Gracias. Gracias. Gracias.